Hola, ¿qué tal estáis todos? En este tutorial os voy a mostrar cómo añadir el efecto glitch a tus vídeos. Te mostraré dos opciones. La primera opción es para principiantes. Solo necesitas hacer un clic en Filmora y ya lo tienes. En la segunda opción, te enseñaré a hacer el efecto glitch en Adobe Premiere Pro. Es un poco más avanzado, pero puedes personalizarlo mejor. Empecemos. Primero, añadir efecto glitch con Filmora. Para empezar te invito a descargar Filmora Video Editor, visita filmora.wondershare.es. Seguidamente, haz clic en el botón descargar para obtener la versión de prueba gratis. Una vez que estás en Filmora, importa tus archivos de vídeo a la biblioteca de medios. Seguidamente arrastra y suelta tus clips a la línea de tiempo. Para añadir el efecto glitch, haz clic en Filtros. Luego, vea la lista de formación. A continuación, selecciona el filtro Chromatic Aberration y arrastralo hasta la sección de filtros de la línea de tiempo. Y aquí está el resultado. Otra forma muy chula de agregar el efecto glitch es utilizando capas. Haz clic en la lista Interferencia de televisión. Luego, selecciona la capa Glitch Pixels y arrastralo hasta la sección de capas de la línea de tiempo. Puedes sincronizarlo con el filtro que has agregado anteriormente. Para hacer el efecto aún mejor, puedes añadir sonido de efecto glitch. Muy bien, así se hace el efecto glitch con Filmora. Vamos ahora a nuestra segunda opción, para nivel más avanzado. Segundo, efecto glitch en Adobe Premiere Pro. Una vez que estás en Adobe Premiere Pro, lo primero que debes hacer es duplicar tus videoclips. Para ello, haz clic en el clip que quieres duplicar y mantén pulsada la tecla Alt en Windows o la tecla Option en Mac. Arrastra el clip hacia arriba. Debes copiarlo dos veces para que tengas tres copias del clip de vídeo. Seguidamente añade un efecto de balance de color a cada uno de estos clips. Haz clic en el panel de efectos y escribe RGB en la barra de búsqueda. Ahora, arrastra y suelta el efecto de balance de color en cada copia del primer clip. En este caso, yo quiero tener un clip azul, otro rojo y otro verde. Puedo hacer eso ajustando los valores de dos de los colores a cero y mantener uno de ellos en cien. Por ejemplo, si quiero el rojo, entonces necesito fijar el verde y el azul a cero. Voy a repetir esto para cada uno para conseguir un clip azul y otro verde. Una vez hecho esto, puedes copiar los efectos a tus otros clips. Puedes hacerlo fácilmente seleccionando el efecto de balance de color en tu clip y luego copiándolo en el otro clip. Utiliza CTRL-C para copiar un efecto en Windows y comando C en Mac. A continuación, haz clic en el clip al que deseas añadir el efecto y pulsa CTRL-V o comando V. A continuación, mezcla nuevamente estos clips para que el vídeo se vea como el clip original. Selecciona la capa superior de la pista y luego en el panel de control de efectos, abre la pestaña de opacidad. Bajo el modo mezcla, selecciona Scream. Repite esta acción con el siguiente clip de la pista. Ahora tu videoclip volverá a sus colores originales. El siguiente paso es hacer que los videoclips se muevan alrededor de la pantalla estableciendo algunos fotograma clave en las propiedades de movimiento. Selecciona tu primer clip y abre la pestaña de movimiento. Haz clic en el cronómetro que está junto a la opción posición y a continuación, ajusta la línea de tiempo. Repite la misma acción con el siguiente clip. Aquí tienes el efecto de distorsión. Un último efecto que puedes añadir es el llamado Wave Warp. Haz clic en el panel de efectos y escribe Wave Warp en la barra de búsqueda. Arrastra y suelta el efecto en la capa de ajustes, justo encima de los fotogramas donde tienes el efecto glitch. Hay tres cosas que debes saber del efecto Wave Warp. Existen tres tipos, Noise, que es más pixelado, All Edges para expandir el video y por último, Width Wave, donde puedes cambiar la anchura. Para este último recomiendo que dejes la anchura alrededor de 1500. Bueno, así es como puedes aplicar RGB Glitch Art en Adobe Premiere Pro. Espero que este video te ayude en la edición de tus videos y te permita plasmar tu creatividad en ellos. Si te ha gustado, déjanos un me gusta en tus comentarios. Gracias por mirar y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!